No se puede pedir más nada, es lo mejor que le puede pasar a uno como jugador. Ahora disfruta con todos los muchachos. Es un sueño tuyo se puede decir. Exacto, venir acá al fútbol paraguayo y consagrarse campeón creo que es lo mejor que le puede pasar a uno como jugador. Yo creo que es un sueño para mí porque vine de la inferior de acá y bueno es mi segundo título pero es el primero porque lo conseguí el primero porque he empezado con el equipo y bueno hoy terminé y bueno es muy especial para mí y la verdad que es muy contento. El profe fue claro cuando nos llamó nos dijo que íbamos a entrar a disfrutarlo pero bueno con todo pusimos remontarlo. Sabíamos que hoy si queríamos cumplir el objetivo era ganar o empatar, no salió el resultado de empate, se dio a un buen trabajo de todos los compañeros y por suerte pudimos gritar campeón. ¿Qué te dedica a este título? A toda mi familia, a mi hijo, a mi señora y a toda la gente de Libertad fue un torneo muy sufrido para nosotros, para el plantel, para la gente del club y hoy se dio el reflejo de todo eso. Justo campeonato creo que hicimos una segunda rueda perfecta, creo que sufrimos muchísimo pero para salir campeón hay que sufrir y bueno contento de dedicar a todo el grupo, a mis familiares que siempre están con nosotros en la buena y la mala, mi hija, mi señora, mi mamá y mi papá que vinieron hoy. También todas las críticas recibimos nos fortalecieron, cerramos los estudios y sabíamos que podíamos, que dependíamos de nosotros y bueno de ahí empezamos a admirar solamente a nuestro equipo y bueno con mucho sacrificio y humildad logramos este título. Todo lo bueno que se logra no es fácil y obviamente que fue un torneo muy duro a lo largo de este semestre y somos los justos campeones y los mejores del semestre, eso no hay discusión alguna. Lo que resalto mucho de este equipo, de este grupo de jugadores es que somos todos muy sanos en cuanto a lo que entrenamos, lo que concentramos, lo que nos juntamos, es un grupo muy sano y muy unido y por ahí creo que parte de eso, de que el grupo sea fuerte ahí internamente dentro del vestuario y eso es lo que resalta el equipo y obviamente después la jerarquía y la calidad que hay en todos los jugadores, eso ni hablarlo. Bueno algo muy lindo, algo que uno desde chicos siempre sueña y bueno ahora disfrutando de este momento porque fue muy duro, todo este campeonato nos costó mucho, al comienzo no fue lo mejor para nosotros y bueno ahora estos últimos partidos pudimos remontar todo esto y ahora disfrutar de este campeonato. A mi mamá, remontar a mi mamá por todo lo que ella hizo por mi ahora, este título va para ella, por la que pueda ganar muchos más y bueno este título va para ella y para toda mi familia. Un gran inmenso de felicidad verdad, que hoy estamos acá verdad festejando con los públicos, con la hinchada verdad, de hacer la Vuelta Olímpica con la Copa es algo muy lindo verdad.